¿Has oído hablar de las resoluciones firmes y definitivas? ¿Sabes cómo se diferencian y por qué son vitales en nuestro sistema judicial? Ya seas un estudiante de Derecho o un opositor, a la hora de estudiar Derecho Procesal este es un concepto imprescindible que te vas a tener que aprender. Por lo que no te preocupes, porque en este vídeo cortito te voy a enseñar todo lo que necesitas saber acerca de las resoluciones firmes y definitivas. ¿Estás preparado o preparada? ¡Vamos a verlo! Bueno, empecemos con lo primero de todo. Una resolución firme es aquella resolución sobre un caso que ha alcanzado un punto donde ya nos admiten más recursos o apelaciones. Es el resultado final de un proceso jurídico y sin diferencia de la resolución definitiva en que mientras esta última aún tiene un carácter de provisionalidad la sentencia firme representa el cierre absoluto del litigio. Para que una resolución sea considerada firme, se deberán considerar ciertas condiciones que deberán cumplirse. En primer lugar, la ley debe prever expresamente que no haya más recursos o apelaciones disponibles, es decir, que la resolución es inapelable. Y en segundo lugar, los litigantes no deben haber presentado apelaciones dentro de los plazos establecidos o, si lo hubieran hecho, se tendría que cumplir el requisito de que los plazos ya hubieran expirado. En contraste, una resolución definitiva, aunque también representa un cierre en el procedimiento, no necesariamente implica que no pueda ser recurrida. Tuvemos como ejemplo el caso de Paco, un juez de primera instancia. Al emitir una sentencia sobre el divorcio entre Ana y Lucas, si alguno no está conforme, tiene la opción de interponer un recurso. Dicho recurso será revisado por una instancia superior, como podría ser la audiencia provincial, donde un conjunto de magistrados analizaría la decisión inicial del juez Paco. Si la decisión del juez Paco no es objeto de recurso, se considerará una resolución definitiva de primera instancia, pero si es recurrida y examinada en una segunda instancia, entonces será esta última decisión la que adquiera el carácter de definitiva. Entonces, ¿qué se puede hacer después de alcanzar una sentencia firme? Pues el paso inmediato será llevar a cabo su ejecución, ya que de no hacerlo, no se materializaría la reclamación que la parte demandante buscó ante el tribunal. Y es que, una vez que una sentencia ha sido declarada firme, se vuelve obligatorio su cumplimiento con el fin de proteger y satisfacer los derechos e intereses del demandante. Este proceso se conoce como la vía de la ejecutoria. Después de ser notificada la sentencia, si la persona condenada no se aviene a su cumplimiento voluntario en un plazo de 20 días, el demandante tendrá la opción de iniciar un procedimiento especial, la demanda de ejecución de la sentencia. Ante dicha demanda, el condenado va a tener tres opciones. En primer lugar, puede cumplir voluntariamente con lo estipulado en la sentencia. En segundo lugar, puede oponerse a la misma, solicitando su revisión, para lo cual dispone de un plazo de 10 días. Y en tercer lugar, tiene la opción, a priori más fácil, no actuar. Es decir, ni cumplir la sentencia ni oponerse a ella. En esta situación, se da responsabilidad del juzgado dictar una ejecución forzosa. La naturaleza de la ejecución dependerá de la sentencia firme y de lo que ésta determine. En caso de condenas económicas, el juzgado puede optar por medidas como el embargo de bienes del condenado. Sin embargo, hay que tener en cuenta los bienes que son inembargables, como salarios y pensiones que no superen el salario mínimo interprofesional. En temas relacionados con condenas de pago por alimentos, estas restricciones no se aplican. Además, si el beneficiario fallece, los herederos pueden reclamar el pago. Si se trata de una sentencia de despido, el empresario tiene la responsabilidad de decidir entre la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización. Si el empresario no actúa conforme a la sentencia, el trabajador puede acudir al juzgado de lo social, solicitando la ejecución del fallo, tal y como estipula el artículo 283 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En lo que respecta a las sentencias firmes de carácter penal, la ejecución de estas podría estar a cargo del mismo tribunal que la emitió o uno diferente. Por tanto, siguiendo con el ejemplo del divorcio entre Ana y Lucas, al final el juez ha dictaminado una pensión compensatoria de 400 euros y Lucas se niega a pagar en rotundo, teniendo el juez que embargarle el dinero de la cuenta directamente. Sin embargo, ¿qué pasaría si no conozco los datos de Lucas? ¿Cómo podría demandarlo entonces? Pues mediante las diligencias preliminares, para lo cual te dejo el vídeo sobre ello en las tarjetas. Bueno, ya vamos por la mitad, así que ánimo. Y es que vamos a ver uno de los efectos más importantes de las resoluciones firmes, la cosa juzgada. Y es que verás, cuando una resolución judicial, al adquirir firmeza, puede alcanzar la calidad de cosa juzgada. Esta característica implica que tales decisiones no pueden ser discutidas o cuestionadas en un nuevo juicio, y tienen la última palabra sobre el tema en cuestión. Desde una perspectiva formal, la cosa juzgada se refiere a una sentencia que ya no puede ser modificada o impugnada, ya sea porque no se interpuso un recurso en el plazo establecido o, si se hizo, fue desestimado. Existen además sentencias que son firmes por su naturaleza, y contra las cuales no se permite ningún recurso, como ocurre en los casos de los recursos de casación. Este carácter inmutable de la decisión está respaldado por el artículo 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que define las resoluciones firmes y cuando una resolución se convierte en cosa juzgada. Desde un punto de vista material, la cosa juzgada impide que se vuelva a litigar sobre hechos que ya han sido determinados por una sentencia firme. Esto se traduce en dos principales efectos. Un efecto negativo, que prohíbe volver a debatir la misma cuestión, y un efecto positivo, en el que en futuros juicios relacionados, se debe respetar y tomar en cuenta la decisión anterior, garantizando coherencia y consistencia en las decisiones judiciales. ¿Os acordáis de la sentencia de divorcio de Ana y Lucas? Pues al no recurrir ninguna parte, resulta que ha adquirido efecto, lo que implica que ninguna de las partes podrá cambiar ahora la atribución de la vivienda, evitando reabrir el conflicto, salvo que surjan nuevas circunstancias. Bueno, ¿entendéis esto de la cosa juzgada, no? Bueno, vamos acabando. Solo nos falta ver qué opciones tenemos en contra de estas resoluciones. Y es que, en caso de que no estemos de acuerdo con el carácter firme que alcanza la sentencia, van a existir dos mecanismos legales para impugnarla. En primer lugar, la rescisión en rebeldía. Este es un recurso que busca proteger a aquellos que no pudieron ejercer su defensa por haber permanecido en rebeldía de forma involuntaria. Si una persona puede probar que su ausencia del proceso fue involuntaria, podrá solicitar la rescisión. Este recurso tiene plazos específicos y no se pueden ejercitar pasados 16 meses desde la notificación de la sentencia. En segundo lugar, tenemos la revisión. Este recurso busca corregir sentencias que, a la luz de nueva evidencia o circunstancias, se consideran erróneas o injustas. Las razones para solicitar la revisión están enumeradas en el artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y van desde el descubrimiento de documentos decisivos hasta declaraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Te ha sonado a chino esto de la rescisión en rebeldía, verdad? Pues no te preocupes, porque en las tarjetas te voy a dejar un vídeo más que completo sobre la rebeldía y sus medios de defensa. Vamos a ver cómo se aplica esta revisión al divorcio de Ana y Lucas. Bien, si el juez dictaminó una pensión compensatoria de 400 euros a favor de Ana y Lucas descubre que había ocultado una cuenta bancaria con 5 millones de euros, este podrá solicitar la revisión de la sentencia y efectivamente librar de pagar tal pensión compensatoria. Y con esto llegamos al final de las resoluciones firmes y definitivas. Espero que este vídeo te haya aportado claridad sobre el tema y que ahora tengas una mejor comprensión de estos conceptos tan fundamentales. Vamos a hacer un resumen muy rápido. Una resolución firme representa una decisión final sobre un caso que ya no admite más apelaciones, diferenciándose de la resolución definitiva que aún puede ser recurrida. Además, una vez firmada, es fundamental su ejecución para proteger los derechos del demandante y puede alcanzar el estatus de cosa juzgada, previniendo la litigación sobre los mismos hechos en el futuro. A pesar de su naturaleza definitiva, existen mecanismos como la restricción en rebeldía y la revisión que permiten impugnarla en circunstancias especiales. Espero que este vídeo te haya aportado claridad sobre el tema. Quiero que sepas que en nuestra academia tenemos una formación entera y completa sobre derecho procesal para ayudarte a preparar esta asignatura 7 veces más rápido, con vídeos cortos como el que acabas de ver. Tienes toda la información en las tarjetas y te hemos dejado unas clases gratis de esta y otras 29 materias del derecho. Cualquier duda recuerda que puedes dejarla en los comentarios. Un saludo y nos vemos próximamente.